Hola chicos, hoy estamos en un antiguo karting y como podéis ver estamos en pistas estamos en lo que sería la pista es bastante pequeño pero bueno quedan algunos cars así que creo que va a ser interesante enseñaros este sitio aquí tenemos los precios y las normas vamos a andar un poco por la pista, no mucho tampoco porque no hay mucho que ver por la pista pero bueno vamos hasta la curva y volvemos ah pues era cerradita esta curva no sé muy bien ni el año que cerró ni el motivo pero bueno está interesante de ver vamos a volver y os enseño más cosas de por aquí aquí parece que sería donde harían la salida o eso parece o para salir de pista por aquí yo creo que desde aquí harían la salida para allá y aquí no hemos mirado antes que había quedan cascos esto de aquí si no me equivoco es para la cintura para no hacerte daño en el kart aquí parece que ya quedan algunos monos los cascos son bastante viejos los cars están justo ahí vamos para allá y lo vemos así que no vamos a estar mucho tiempo aquí voy a enseñar los cars ya que los tenéis aquí tenemos lo que parece como un mini Ferrari este es el que más completo está si os fijáis en el asiento no es nada cómodo por eso se pondrían los acolchados que hemos visto antes me faltan bastantes cosas supongo que eso de ahí sería el depósito ese es el que más chulo está vale vamos a otro sitio vamos a entornar aquí y vamos a poner esto aquí que eso estaba ahí esta parte de aquí ya es zona de parking donde aparcarían los clientes por ahí está en la sala del restaurante pero no se puede entrar ya lo he comprobado está totalmente cerrada a lo que podemos entrar es a lo que queda de la pequeña cocina que tenían aquí esto está de nueve vasos una cafetera y ya está no hay gran cosa es una pequeña cocina para dar un poco de servicio y ya está se entiende al parking pero parece que está en el mismo recinto no sé si era para los días calurosos de verano y esto es todo ha quedado un vídeo cortito pero bueno creo que os va a gustar así que nada chicos espero que os haya gustado si es así darle a like y nos vemos en el siguiente sitio hasta otra y nos vemos en el próximo